¡Vamos! Mi juego se llama La Paella. Es un juego que yo nunca... ¿No es La Paella? Lo que pasa es que va a haber... El juego consiste... ¿Cómo se llama, ha dicho? La Paella. Me lo ha gastado... Es un pilla a pilla... Me lo ha gastado... Se le va a quedar uno... Que va a tener una guarida... Un monstruo... Y va a intentar coger... A cada uno de ustedes... Independientemente del grupo de ellos... Ahora voy a ir aquí y le voy a poner los pechos... Cuando... El que coge... Sale con las manos así... Y tiene que coger a uno... Y cuando lo coja... Vuelven corriendo a casa... Mientras vuelven... Los demás le pueden patear el culo... ¡No! 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 Y tenemos que dar pumos ¡No! Me da igual... Dovenную gra graikles... Sí, no. Los dos... Los dos... Lo puedes patear los dos... Los dos... Son tres minutos de la mano... Antes de coger... Corren... Como si no hubiera mañana... Si, si suelto las manos... O si pillas y descortas возвращas.. Si, si sigas... Cuando llegan a casa... salen los dos de la mano, vuelven a coger a otro, corren igual, si los de medio se sueltan cuando ya haya más gente se puede cortar ¿Quién corta? Nosotros ¿Y si lo corta, le cuate a morir? Es decir, Miki está libre, no corta la mano... Y la pregunta, ¿y el nombre de Miki? No, quiero callar, ¿eh? Siempre he jugado para él No, pero basta Che, yo que... Se la queda Miki Se la queda Miki Se la queda Miki Una ahora Se la queda Miki Oh, ya Aberta Karan Se la queda Miki La because La hermosita Duacao Gracias. 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 Pues lo del medio somos los tontos, nos pegan, pigmenta, nos eliminan. Un aplauso, un aplauso. 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 Un aplauso.